Hola mis queridos seguidores bienvenido a mi canal no olvides seguir y darle mi gusta al canal para no perderte nuevas noticias. Heli Librahim Jehan ablos sobre como uso sus descansos en el set. Como saben, el apuesto actor está en el set todos los días y en el área de trabajo y gotador. Por lo que trate de pasar tiempo de calidad consigo mismo. Aprendimos que le gusta pasar tiempo con sus amigos que se demandan un descanso del set. Sabemos que Heli Librahim se le encantaba jugar al backgammon juntos andes de que se le dejará el plato. Incluso nos éramos de sus amigos que Heli Librahim se fue derretado deliberadamente por si la way que el equipo de filmación se devierta mucho debido a los buenos momentos. Pero parece que Heli Librahim no tiene amigos con quien es jugar al backgammon. Por eso prefieres descansar entre series. Entonces, ¿qué piensas? Por favor comparte con nosotros.